Y con el ingreso de número 5, Sale Tinder, ¡largaron! Comienza la competencia sobre la distancia de 1200 metros con el número 2, tomando la iniciativa, lo sigue a medio cuerpo por el medio de la pista, el número 10, que ahora lo sobrepasa junto con el número 9, más atrás queda en el 4, el 14 por el lado exterior, detrás de estos el número 8, el 13 gana metros, más atrás el 5, el 1, el 3, el 15, el 11 y cierra la marcha al número 7 en el ingreso al codo, el número 14 por el lado exterior de la pista, pequeña ventaja sobre el número 10, que lo sigue a un cuerpo detrás de este, queda el número 13, que viene ganando metros en busca de puntero, más atrás quedan el 4 por el medio, por detrás de este el número 12 por afuera, el 9 por adentro, pasada la mitad del codo, el número 14 continúa comandando las acciones, se acorta la distancia respecto del número 13, por el lado interior quedan el 4 y el 10, y los competidores ingresan a la recta final, 400 metros para el disco, pequeña la ventaja para el 14 por el centro de la pista, el número 10, se resiste, más atrás quedan el 4, el 13, el 8 y el 9, 250 metros el 14, les tira ventaja, ahora el número 10 que se resiste, muy fuerte el número 5 por el centro de la pista, sale en busca de los punteros, más atrás es el número 4, 120 metros, se acorta la distancia, el 14 mantiene la delantera muy fuerte, el 10 y el 5, sale en busca del puntero, pocos metros para el disco, y el número 10 se queda con la carrera, seguido de 5 y 14, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.